en este bloque volvemos a cuero de zorro una de las mejores lagunas de la temporada como ya le habíamos anticipado en febrero pintaba muy bien y así fue en esta ocasión nuevamente junto al guía hubo lorea daica pesca un guía muy experimentado que posee varias embarcaciones con guía en alquiler y bueno se está dando una excelente pesca mayormente en paternoster o con línea de tres bollas buscando profundidades de un metro o las soladas bien largas pero lo que más rinde es el paternoster muy buenos ejemplares la verdad que la cuota estaba prácticamente asegurada y bueno además hubo el brinda el servicio de alojamiento un servicio completo guía de pesca con alojamiento y bueno el conocimiento para dar con una buena jornada de pesca aquí en cuero de zorro de tren que lauquen una de las mejores de la temporada muy bien a ver amigos muétrelo acá a la cámara que grande hubo ¿Qué es Sergio? Muy bien. ¿Cómo está? ¿Voy bien? Hoy, sábado 15. A ver, amigo. Muy bien. Hoy, sábado 15, a un día de ser el día nuestro. ¡Qué pescado, eh! No sé que te encandilas solo. ¡Qué pescado! ¡Es grande, Hugo! ¡Pasate ahí! ¡Mumbroso! ¡Mumbroso! ¡Viene lindo, eh! ¡Ah, muy lindo! Muy lindo. Muy lindo. Hermoso pezca, ¿eh? Mostrarlo acá a la cama. Muy bien, muy bien. Muy lindo pezca. Bueno, hoy, sábado 15. Terrible pesca. La verdad, impresionante. Bueno, esto está así, porque cada uno pesca lo suyo. Decime, Sergio. La gente de Bregado. De Bregado. La verdad, hubo una barbaridad. Impresionante, ¿no? Sí, la verdad que impresionante la pesca. Ha venido un montón de veces ya, pero hoy, con la gente, hoy realmente es uno de los mejores. Y la verdad que hoy, uno de los mejores días que he venido, Julio. La laguna planchada. Planchada, planchada. En el fondo de la pantalla se nota cómo está la laguna. Siempre decimos que cuando más planchada está, mejor es la pesca. Venimos de una semanita espectacular. Bueno, Sergio. Bueno, Hugo. Me sirve, mi loco. Hugo, muy buena pesca. La verdad, muy lindo. Mucho pique. Muy linda la laguna. Y muy buena la tensión. Muchísimas gracias por todo. No, gracias a usted. Y bueno, acá estamos con dos personajes que ya... Campeones, ¿no? ¿Viste? Ya son campeones. Son viejitos ya nosotros. Bueno, tenemos que agradecer, Hugo. Por la atención que tuviste. Muchas gracias por todo. Hemos pescado re bien hoy. La verdad que trajiste un lugar bárbaro. Bueno, digamos que usted está con su hijo. Con mi hijo, Sergio. Que sería Sergio. Sí. Bien ahí, muy bueno eso. Muy bueno. Y acá vinimos con los amigos también. Amigo Marco. El amigo Don Marco. Y el amigo Miguel. ¿Qué dice Miguel? Bien, bien. La verdad que muy agradecido por todo. Enseñando un poco a los chicos. Muy buena la tensión, Hugo. La verdad que te pasaste con la buena pesca que lo hiciste hacer. Bueno. Y muy agradecido por todo. Bueno. Así que... Pronto volvemos otra vez. Vamos a decir, pronto volvemos otra vez. Bueno, acá el agradecido soy yo. Por siempre tenerme en cuenta. Y bueno, así le comento. Así fue la pesquita de hoy. La verdad que hoy un lujo. Muy, muy buenos ejemplares. Esto lo hace con Dayca Pesca. Gente, muchísimas gracias. Que tengan un buen regreso. Gracias. Y feliz día mañana. Igualmente. Gracias. Gracias. Igualmente. Hoy día del Padre. Acá estamos festejando el Día del Padre con la pesca. Muy bien, amigos. ¡Uy, mil bichos! ¡Mirá! ¡Uy, ese bichoso! ¡Mirá! ¡Golete, amigo! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien! A ver acá qué pasa acá. ¡Oh, cómo estamos! ¡Apure, eh! Y así está la gente de Córdoba. ¿Allá otro también? ¡Ah, bien! ¡Bien, bien! Ahí, eh. ¡Bien! Ahí. ¡Allá! y así está con el zorro hoy, en el día del padre, otro doblete como está la gente de Córdoba capital, un doblete, uno queda y uno de evolución ¿Triplete? No, no es doble, muy bien, así está la gente de Córdoba listo ¡Ah! ¡Triplete! ¡Mirá! ¡Triplete! ¡Ven ahí! Para el fútbol le pesca ¡Lindo lo doble! ¡Muy lindo, eh! ¡Vale, Walter! ¿Doblete? Muy bien Bueno, hoy domingo 16, Día del Padre ¡Qué pesquita! Por Dios se regalaron esta gente Por ser el Día del Padre hoy, cordobeses Hermoso día, hermoso día ¿La pasaron bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien, atención! Bueno, eh... Estuvo fácil a la mañana, pero después se levantó bien y se cortó, ¿no es cierto? No, se cortó un poquito el pique, pero después se apunta Bueno, pescamos Una, muy linda cantidad y muy lindo tamaño Bueno, la están pasando bien ¡Primer! 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 ¡Av charlan desglaterales! Lo hace con Dica Pesca Y bueno gente, muchísimas gracias por confiar en Dica Pesca ¡Pasunonelado! ¡Y que tengan un buen regreso, eh! ¡Primer! ¡Lindo, eh! ¡Primer! A ver Santi, mostrándolo acá a la cámara. Bueno, acá arrancando la mañana, eh. A ver. Oh, lindo, lindo pegue. Muy lindo. Lindo, eh. Vaya otro más. A ver mi viejo, mostrándolo acá a la cámara. Bien, muy lindo, muy lindo. Y a ver allá, bien ahí, eh. Bueno, esta es la pesca de hoy, miércoles, miércoles, a ver la fecha, no me acuerdo, miércoles 12, perdón, miércoles 12. Así estamos, con la pesquita de hoy. Ahí está la otra. Bueno, como es la caña mía, tengo que cortar. No viene un doblete ahí. Ahí viene el doblete, a ver. Ahí viene el doblete, eh. Muy bien, muy bien. A ver. Levantamelo otro dos. Lindo, lindo pegue, muy bien. Lindo, eh, eh. Muy bien. Levanta esa caña. Si se quiebra, se quiebra. Muy bien, ahí. A ver, el doblete. Muy bien, eh. Lindo, lindo pegue, ¿no? A ver. Muy lindo pegue. Levantame el último. Bien ahí, muy bien. Hoy, miércoles 12. Y así estamos. Entramos con mucha niebla, pero bueno. Siempre el guía, buscando el lugar donde está fácil la pesca. Tiene marcado esto, eh. Qué lugar. Doblete, eh. Muy bien. Muy bien. Uno para el agua y uno para el tarro. Uno para el tarro y el otro, ¿para dónde? Al agua, señor. Al agua, muy bien. Tiene que cuidar la laguna. Muy bien. Bueno, acá estamos miércoles 12. Uh, qué pesca, por favor. Y hoy tengo que decir que son todos así lo que hay dentro de la lata, eh. A veces pongo lo más grande arriba, pero nada que ver. Pero bueno, esta pesca se dio con todos los amigos acá de Justiniano, pose. Por favor, qué pesca hicieron, eh. Qué lindo, Hugo. Lo que hicimos, pescamos. Muy buena pesca, muy buena pesca, Hugo. Bueno, así es mi viejo, dale. Muy viejo. Muy buena pesca, Hugo. Seguí igual. La verdad que la pasó muy lindo, eh. Seguí manteniendo igual. Bueno, muchas gracias. Va a tener muchos clientes allí. Muchas gracias, mi loco. Bueno, sigan viniendo con Hugo, que acá está el reflejo del guía. Bien, bueno, muchas gracias. Diga, entramos con mucha niebla hoy, ¿no es cierto? Mucha niebla, muy complicado, pero bueno. Paramos justo en el lugar. Justo en el lugar. Sí, claro, eh. Muy buen día. Paramos arriba del cardúme. Paramos arriba del cardúme. Paramos arriba del cardúme. Paramos arriba del cardúme. Como que querían meterse solos arriba. Se metían solos arriba. Bueno, José, José es que contrata a Daica Pesca, siempre le mandan mensajes. Muy buenas pescas, siempre con vos. La verdad que muy recomendable. Bueno. Excelente pesca. Bueno. Excelente. Y acá estamos con... Beto. Beto. Bueno, Beto siempre ya viene acá a la laguna con su traque particular. Así que ya son conocidos en la laguna, ¿no? Sí, sí, ninguna duda. Renegamos bastante viniendo, pero bueno, la recompensa está acá. Renegamos por la niebla. Tuve un viaje bastante duro, pero la recompensa está hoy. Excelente pesca. Fantástico. Bueno, lógico que hoy comida te fue más fácil. Ah, bueno, ni hablar. Ni hablar, ni hablar. Yo no le voy a mostrar esto a mis compañeros de pesca porque me van a querer colgar. Bueno, gente. Bueno, así estuvo la pesquita de hoy miércoles 12. Ya hemos bajado algunos videitos. Esto lo hace con Daica Pesca. No lo duden. Gente, nos vemos a la noche. Calculo que me van a invitar comer las agitadas o no? No, no. Bueno, ellos van a parar en el alocamiento de Daica Pesca. No, no se han curiado. No hay problema, amigos. Yo pago el asado. Gente, muchísimas gracias. Como siempre. Gracias. Bueno, bueno. Y bueno, así estuvo hoy. A ver qué viene ahí. A ver, a ver, a ver. Viene lindo aparentemente. Viene muy lindo, ¿eh? Muy lindo por el riego. Viene ahí, ¿no? No, no, lindo. Sí. ¿Ve? Ya veo. Bueno, así está saliendo hoy. No, por ejemplo. Aquí un pescado hermoso. Cómo viene esa latita, ¿eh? 11 de la mañana. Y así está. Así está la pesca. Uh, cómo viene eso, perdió. Bueno. Muy bueno. Recién está despejando un poco. Allá se ve una lancha. Allá se ve otra. Y bueno. Ahí que le pasa esa boya. Ah, ya está con ganas de que la saque, ¿eh? ¿Cómo está? Está como loco. Está como loco. Bien, Piti. Muy bien. Muy bien. Muy grande, Beto. Mirá, ¿eh? Está jugando la grande. Bien. A ver, Piti, acá. Muy bien. Y allá también. A ver. Otro doble. No, triplete. Impresionante. A ver, amigo. Vamos. Salud, Juan. Un triplete. Y ahí anda, por ahí abajo, está el otro. Qué barco. Ahí está el fondo. Qué barco. A ver. ¿Cómo está Cuero del Zorro hoy, por Dios? Miércoles 12. Muy bien. A ver, qué viene ahí. Triplete. Triplete, nada. A ver. Impresionante. Impresionante. Bien. Bien, Huguito. Bien, Huguito. Bien, Huguito. Doblete, Huguito. Bien. Qué pesca, Huguito. Mirá, mirá. A ver. Y Huguito. Lindo, eh? Muy bien. Muy lindo. Espectacular. A ver, mostrarle la cámara acá. Vale, a ver. Muy guay. De la boquita El anzuelito todo afuera Bien ahí, eh Oh, qué lindo Viene doblete también Muy bien Muy bien Ah Uno y dos Muy bien, eh, Petty, eh Los dos en la tronquita Los dos en la tronquita A ver, levantame el de abajo Vamos a ver eso Los dos de la tronquita, señor A ver, ese también de la tronquita Y el otro De la tronquita Y bueno, así hoy miércoles Los doce, así está la pesca A ver Parece muy lindo Muy lindo Muy lindo Muy lindo Lo agarrá del frente Así, más lindo Todavía Tiene un doblete otra vez Bueno, uno chiquitito Como para devolver Cuatro sacó, mirá, cuatro juntos Maravilloso, eh A ver, el pescador Miráme ¿Qué pasa? Tira por el cortado Oh, mira lo que Lindo, lindo, eh Muy bien Muy bien A ver, amigo Fue esta loca la cama Muy bien Muy bien Otro, allá en la punta A ver, amigo A la cámara acá Bien, eh Muy bien Muy bien Muy bien, eh Muy bien Está la full, eh Bueno, hay que aprovechar Que aprovecha que el pique está full Otro doblete A ver A ver Bien, ahí, eh Muy bien Hoy estamos para los dobletes Bueno, acá arrancando la mañana, eh A ver Oh, lindo, lindo pez Muy lindo Lindo, eh Allá otro más A ver, mi viejo Mostrármelo acá a la cámara Bien Muy lindo Muy lindo A ver, allá Bien ahí, eh Bueno, esta es la pesca de hoy Mierco Doblete Grande, mi viejo Muy bien Muy bien, eh Muy bien, eh Muy bien, eh Muy bien, eh